La magia de emergencia es mala magia. No puedo decirte cuántas personas me dicen que la magia sólo debe usarse para solucionar problemas que no se pueden solucionar por medios mundanos, e incluso entonces sólo como último recurso. Hay tres problemas principales con esta línea de pensamiento. El primer problema es que trata la magia como algo fundamentalmente diferente de cualquier otro tipo de acción, algo que funciona fuera de las fuerzas de la naturaleza. La magia no es así. La magia funciona dentro de la naturaleza, es parte de la naturaleza y está sujeta a la misma ética y consideraciones que cualquier otro tipo de acción. El segundo problema es que al tratar la magia como algo sólo para ser utilizado como último recurso, casi garantiza que no será muy hábil en el uso de la magia. Piénsalo. ¿Cómo te vuelves bueno en algo? Practica. Si nunca usas magia, ¿qué te hace pensar que serás lo suficientemente experto como para desplegarla cuando la necesites? La tercera y más importante consideración es que para cuando una situación es una emergencia, generalmente también es demasiado tarde para hacer mucho con la magia. Las pocas veces que me han llamado a hacer magia para salvar un negocio moribundo, la situación era tan grave y la deuda tan alta que todo lo que pude hacer con Magic fue proporcionar una salida que dejó a mis clientes en la menor deuda posible. Si la magia se hubiera usado todo el tiempo, desde el principio, las cosas podrían haber sido diferentes. La hechicería estratégica se realiza con anticipación y de acuerdo con un plan para que esos problemas no ocurran, o al menos se solucionen antes de que se salgan de control.